Hay personas que hasta entre... Entre piernados, entre pernados, entre dados, entre mandados y entre otras cosas. Así como lo oyen las imágenes y los detalles de lo que estaba sucediendo en ese momento de la gira de esa reportera Anika Alvarado. Los jóvenes actores Maite Perroni y Sebastián Durita entran de lleno al mundo del teatro. Y así los descubrimos en una sesión fotográfica donde el buen humor, la fiscalía y una que otra presa fueron parte importante de este nuevo proyecto de trabajo. Pues sí, empezamos bastante bien. Un poco, Maite y yo nos conocimos creo que dos o tres veces que nos hemos dicho hola. Pero sí, ya vieron los fotos, entonces va a estar padre. Creo que se va a hacer una buena química con ella. Y ya que los vimos tan entrepiernados, quisimos averiguar qué tanta química hubo o podría surgir entre ellos. Por lo que veo, ella se ha sido muy abierta, yo se ha sido muy abierto. Y a mí no me importaría decirle, oye, pues más pegaditos o lo que sea. Pero siempre dices, ¿y qué tal si la otra persona no? Entonces, yo creo que se va dando, ¿no? En el tiempo y si nos preguntaran después de la gira, e hiciéramos una sesión de fotos, creo que ya sería otro tipo de confianza. Pero es el chiste, ¿no? Y es rompiendo esas barreras. Cuando tú estás apasionando que haces, cuando te gusta tu carrera, creo que siempre es muy importante tomar nuevos retos y seguir avanzando. Y para mí este proyecto es muy importante. Por último, la ex-RBB nos mostró cómo ha madurado y cómo su vida ha tomado un camino mucho más tranquilo y pausado. Muchas veces confundimos las cosas importantes de la vida y dejamos de darle seguridad a lo que realmente vale, que es lo que está dentro de nuestros corazones. Y nos dejamos llevar por toda la socialidad y por todo el entorno como nos van volviendo. Y esperando que ambos jóvenes les vaya de maravilla en esta carrera que han asumido con tanta seriedad, nosotros regresamos con el bordo y la flaca. Esta es la posición que yo quiero con Inel para las fotos. Esta misma. A ver si me gusta esa dirección de sexta. Inel. Saludito. Bueno, ¿cuándo regresemos? Inel. Inel.